Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com ¿Tu trabajo realmente te hace feliz? Si se eliminara el factor económico en tu trabajo, ¿seguirías teniendo el mismo grado de satisfacción? Más allá del dinero, ¿trabajas en lo que es tu misión de vida y cómo puedes impactar al mayor número de personas? Y si no trabajas en lo que realmente te hace feliz, ¿todavía estás a tiempo de hacerlo? Hace poco, en otro episodio de este podcast de Yo Soy Imparable, abordaba esta temática con un ángulo un poquito diferente y recordaba que por muchos tiempos yo fui consultor en temas de negocios. De hecho, todavía lo soy, todavía estoy en esa industria, lo que pasa es que cada vez me estoy metiendo más en lo que es mi misión de vida precisamente, que es el tema, llamémoslo por ahora, de crecimiento personal. Y tuve la oportunidad de ver muchas estadísticas, muchos estudios y estudios muy serios. Y había uno que cada cierto tiempo lo veía, las cifras han cambiado un poco, pero en general la mayor parte de la población a nivel mundial trabaja en cargos, bueno, en trabajos, que no les gusta. Fue lo que eligieron, fue lo que les tocó, fue la oportunidad que se apareció. O de pronto cuando ingresaron sí les llamaba la atención, pero han cambiado, ahora tienen familia, tienen nuevos deseos, y ya no los hace felices. Y es triste pensar que la mayor parte de la humanidad realmente trabaja en algo que no los hace felices. Por eso yo lo pregunto de esa manera, y así empecé con este quote. Si se eliminara el factor económico de trabajo, ¿seguirías teniendo el mismo grado de satisfacción? Seguramente hay muchas personas que dicen que son felices porque pronto el salario es muy bueno, porque los beneficios son muy buenos, porque pronto hay posibilidad para crecer, para una cantidad de cosas. Y eso está bien, digamos, si esa es tu opinión, eso está perfectamente bien. Bien, pero la pregunta, y llamémoslo, entre comillas, el reto que yo te hago es, si ese dinero no existiera, ¿seguirías en lo mismo? Muchas personas seguramente dirían, no, sin el dinero este trabajo no me lo aguanto. Este trabajo me lo aguanto porque es que me da el sustento, porque puede ser solo eso, es el sustento, punto, o porque me da una calidad de vida buenísima, o porque es lo que estoy haciendo temporalmente para lograr otra meta, porque estoy pagando deudas, porque es lo que me va a dar para pagarle la educación a mis hijos, porque es un dinero que estoy ahorrando para más adelante montar mi empresa, y eso es válido, y eso es válido. Muchas personas inician con esos trabajos de manera temporal porque lo necesitaban, porque era la forma de pagar sus estudios y demás, pero empiezan como a engancharse, engancharse, y como que el sistema los absorbe, la cultura los absorbe. Y de pronto han pasado 5, 10, 15, 20 años y dicen, oiga, no, no estoy feliz. Pues si al principio me gustaba, pues me he dicho, no estoy totalmente infeliz, pero creo que si pudiera volver a empezar, lo haría de otra forma. Me he dicho, esta empresa era para lo que era, era temporal mientras pagaba la universidad. No sé en qué momento me dejé enganchar, les agradezco por la oportunidad, pero no, no era lo que yo quería. Y eso está bien, y eso está bien. Así que esa es como la reflexión que te quiero hacer, si estás haciendo lo que te gusta. Ahora, yo descubrí algo, bueno, yo creo que muchas personas lo saben, pero lo que pasa es que lo digo de esa manera porque me demoré en entenderlo, y es el tema de servir, porque si está el tema de trabajo para subsistir, para ganar dinero, también está el tema de trabajo para mostrar lo que tú eres, para realmente como sentirte bien a nivel profesional, pero hay otro tema que es el servir, el dejar un legado, el ayudar a la mayor cantidad de personas. Una empresa en la que tú dices, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Sí, no soy dueño, me están pagando un salario, pero ¿sabe qué? Más allá de lo económico, todos los días me levanto feliz porque sé que estoy ayudando a muchas personas, que gracias a mí estoy ayudando a que más personas tengan empleo, a que los clientes estén satisfechos, que puedan crecer, mejorar. Y sí está bien que ellos le paguen a la empresa por ese servicio, y la empresa a su vez me pague a mí. Eso está bien, eso está bien. Pero es el tema del servicio. Si con eso también a nivel de servicio estás como revisando que, wow, realmente el día de mañana que me pensioné esta empresa, que decidan no trabajar más acá, que pase lo que pase, pero qué orgullo, me siento orgulloso del tiempo corto o largo que estuve con esa empresa, porque ayudé a cambiar vidas. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Para mí eso hace relativamente poco lo entendí, porque aunque he estado en temas de servicio y servicios que no están necesariamente relacionados con mi trabajo, que lo hago desde el colegio y siempre me había gustado. Hace pocos meses fue que entendí la importancia de servir y servir a través del trabajo. Y lo venía haciendo, no es que no lo estuviera haciendo, sino como que no había caído en cuenta de que eso era algo que podía ser importante. Yo como que lo daba por hecho, era como automático. Todos mis trabajos como que ayudaba a gente y listo. Pero hace unos años fue una reflexión que hice y dije, oiga, qué importante es esto. Y me di cuenta que además eso es importante no solo para mí, sino para muchas personas. Así que también te invito a que lo analices de esa forma. Al final del día, la invitación que yo te hago es que, nuevamente, económico, bien, pero más allá de eso, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué es donde tú dices, oiga, yo aquí, por ejemplo, me estoy desperdiciando? Esta empresa o este trabajo, porque pronto también es un emprendimiento, me estoy desperdiciando, esto no es mi misión de vida. De pronto lo tengo que hacer un poquito más, porque nuevamente estoy pagando la educación de mis hijos, lo que sea, pero el día de mañana, esto no es para mí. Yo tengo que buscar realmente en lo que soy bueno, lo que me hace feliz, lo que amo, lo que es mi misión de vida, y cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de personas. La buena noticia es que realmente nunca es tarde, nunca. Nunca, nunca, si es tarde, pues es porque ya estás del otro lado, estás en el otro mundo. Y puede que, solo lo puedas hacer unos cuantos días, pronto unos pocos años, pero realmente nunca, nunca es tarde. Y puede dar miedo, pueden dar diez mil excusas. Pero si tú encuentras lo que te hace feliz, especialmente lo que es tu misión de vida, lo demás te va a empezar a acomodar. Yo estoy en esa ruta, y todavía no se han acomodado. Y es una ruta que inicié con miedo, pero créeme que todavía lo puedes hacer. Nunca, nunca, nunca lo dejes para mañana. Y si necesitabas un empujón, ¿qué tal este mensaje? Esto que acabas de escuchar. Te agradezco por ver, por escuchar este podcast de Yo Soy Imparable, y se llama Yo Soy Imparable porque esa es la invitación que te hago, a que te convenzas y repítelo frente al espejo todos los días, tres veces. Yo Soy Imparable, Yo Soy Imparable, Yo Soy Imparable, porque así es. Si te lo crees, así es. Nunca será tarde. Y el universo conspira a tu favor. Dios, la vida, como tú lo quieras ver, conspiran a tu favor. Así que, por favor, no lo olvides, deja tus comentarios, y bueno, en las notas del episodio, y ahorita, con la cortinilla de salida, para que me sigas en redes sociales, en mi página web, y nos, bueno, ojalá nos veamos algún día. Por ahora, a que nos escuchemos pronto. Que estés bien. Hasta luego. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com. Por un momento, piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.000 un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable, y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas, Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com. Yo repito, www.yosoyimparable.com. Y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Y en TikTok, como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com.